Hola, soy Elena y formo parte del staff de las Chicas Vipas. Si tu empresa está participando en la Vipas 2016 y aún no cuentas con azafatas, comunícate con nosotros. Somos la empresa oficial autorizada de modelos para stands de la Vipas 2016. Para recabar mayor información, visítanos en nuestra página en Facebook, Chicas Vipas, Mis Vipas, o llamando al 248-9338. ¡Gracias!